No estoy orgulloso de ser el único egresado de la universidad de mi ejido. Solamente yo pude llegar a la universidad, de toda la generación que estuvo conmigo. Eso no está bien en un México que puede ser mejor. Así hay todavía muchas comunidades en México en donde la gente no tiene acceso, más que a la nivel secundaria o preparatoria, y todavía estamos batallando. Por eso tenemos que potenciar los presupuestos, porque finalmente todas tienen talento y grandes maestros en sus universidades, pero falta el recurso. Falta el recurso porque muchos padres no pueden mandar a su hijo a la escuela porque se gasta en el transporte. Porque a veces no pueden cubrir la cuota que, aunque sea pequeña, para ellos es demasiado. ¿Por qué no hemos generado oportunidades de empleo y mejorar la economía? ¿Por qué Nuevo León está mejor que cualquier otro estado del país? ¿Cuál es la razón? Si somos iguales, pensamos y comemos y caminamos y nos reímos y lloramos, igual los de Nuevo León que los de Chiapas. Chiapas tiene un presupuesto igual que Nuevo León en el tema del gobierno y la mayor pobreza está en Chiapas, cuando Chiapas puede ser el California de este país. Pero no hemos potenciado el enseñar y eso genera evidentemente la pobreza. Tenemos que cambiar el sistema de gobierno y mejorar el sistema de la educación superior, pero para eso se necesita dinero. Pero lo estamos tirando. Lo estamos, los gobernantes se han convertido en Santo Clos. Yo no creo en Santo Clos, aunque me critiquen. ¿Cuántos de ustedes creen en Santo Clos? ¿Alguno de ustedes creen en Santo Clos? Sé que no lo van a decir porque luego los critican, pero atrévanse a la crítica también, porque finalmente para que podamos cambiar la actitud del mexicano, necesitamos todos caminar en ese mismo sentido. Cambiar la actitud del mexicano en base a la educación. Esa es la fortaleza que puede tener México. Yo estoy convencido de ello. Tenemos nosotros que no solamente hacer un planteamiento, sino escuchar el planteamiento. Se lo dije a mi tocayo ahorita que me entregó el documento y desde ese momento a mi equipo que está conmigo, les dije cuando veníamos, tenemos que revisarlo rápido y cambiar nuestra plataforma electoral de inmediato. Cambiarla de inmediato. Y hacer los compromisos puntuales. No importa que no voten por mí. Yo no vine aquí para que voten por mí. Yo vine aquí para que me escuchen. Y puedan ser ustedes los conductores de esto que necesita ser México. Con un gobierno simple, con el que cualquier rector pueda hablar con el presidente. Al rector de Nuevo León le contesto todos los whatsapp cuando me escribe a la hora que sea. Él lo sabe. Y no es palero mío. Obviamente porque él es también parte de esta generación que batallamos mucho para poder lograr llegar a tener una educación profesional. Por eso es importante que el gobernante tenga sensibilidad. No necesito ir a Harvard para poder saber lo que pasa en este país. Con solo ir a la Universidad de Nuevo León y me di cuenta de muchas cosas. que la vejez está en la mente y que esa se puede renovar hoy con la tecnología, ¿no? Hoy podemos con la tecnología resolver los problemas de mucho mejor manera, sin tanta burocracia. A ustedes les aprueban un presupuesto en diciembre y se los van dando en pedacitos, ¿no? Y tienen que hacer toda una fila de burocracia para poder acceder a ella. Y se avanza muy lento en las universidades, ustedes lo saben. Ustedes lo saben. ¿Por qué razón se les pichicatea el recurso? Cuando ustedes son los creadores del avance y del progreso de este país. Existe una razón. La partidocracia. El viejo sistema que quiere tener todo centralizado para tener el control de un país que necesita libertad, que necesita mayor velocidad en la toma de decisiones. Lo decías ahorita aquí dentro de uno de los planteamientos, de estos cinco planteamientos. Libertad de gestión, libertad de independencia de las decisiones. Porque no es lo mismo Chihuahua que Chiapas o Veracruz que Colima. Hace unos días que estuve yo en Querétaro y estuve ahí en la Universidad de Querétaro y me daba pena encontrar a los muchachos reclamando a un gobierno insensible que no les da un presupuesto. Y eso no está bien. Los gobernantes tenemos que ser sensibles a esa necesidad que tienen las nuevas generaciones porque no es sostener una burocracia universitaria, sino es potenciar las nuevas generaciones. Y ahí no debe haber límite. Nosotros vamos a desaparecer la Secretaría de Desarrollo Social. No es necesaria. Esa ha generado pobreza. No se han resuelto ninguno de los problemas de pobreza de este país. Es una burocracia que cuesta demasiado dinero. Y dedicaremos ese dinero a potenciar la educación superior y la investigación y la tecnología que se necesita en este país. ¿Para qué necesitamos un burócrata? Para entregarle al viejito la dádiva que le damos. ¿Para qué necesitamos un burócrata para darle a una madre soltera y citarla y que le aplaudan al gobernante en turno para tenerlas ahí amontonadas por la dádiva tan casi inútil que les damos? ¿Para qué entonces tenemos programas de dar y decimos vamos a darle programa de alimentación para los mexicanos cuando México produce grandes cantidades de alimentos? Lo que pasa es que no tenemos y no hemos tenido la capacidad de la redistribución de ese alimento que puede llegarle a aquel que no tiene para comer. ¿Cómo lo hicimos en Nuevo León? Hicimos eso. Quitamos los programas asistencialistas, generamos confianza en la inversión y hemos llevado cientos de empresas a Nuevo León que hoy generan miles de empleos. Dándole empleo a los egresados de la universidad, dándole empleo a los técnicos que salen de nuestras escuelas técnicas. Llegan a Nuevo León 120 mil gentes que no nacen en Nuevo León, básicamente de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. El sureste se está despoblando y el norte se está poblando de una manera muy rápida y eso nos puede causar un problema si no empezamos a la redistribución de la educación a la desconcentración de todo este tema que tiene el centro. El centro es exageradamente asfixiante. Si yo soy presidente me iré a vivir a cada uno de los estados y no habrá oficina en Los Pinos. ¿Por qué? Porque no es necesario. Hoy se puede gobernar con un teléfono. Hoy puedes tener una pantalla en el propio oficina donde estés. Hoy ustedes han generado la educación a distancia y tienen la tecnología enorme. Aquí con el rector nosotros hicimos un convenio, nos prestó su plataforma, la plataforma de educación a distancia y creamos una universidad porque ellos ya no tienen espacio. Una universidad que se llama Universidad Ciudadana, que ahorita tiene 20 mil alumnos que no tenían acceso a la universidad y que hoy nos acompañamos, Estado-Universidad, pero quien dirige, quienes diseñan y hacen las cosas de la educación superior son los rectores de las universidades superiores de Nuevo León, que además son parte del Consejo Nuevo León. Y es lo que yo pienso hacer. Y ustedes, obviamente, me dan la oportunidad de ser presidente de este país. El Consejo México, que está integrado por los rectores de las universidades, por los empresarios que tienen capacidad y han sacado adelante sus empresas, y por los expertos. Que la meritocracia llegue al gobierno y no la influencia política. El mérito, que sea el que decida, y no el cuate o el amigo. Eso nos va a dar la oportunidad de poder avanzar mucho más. Soy ingeniero, sé contar y sé medir. Por eso los números que yo les presento son números precisos. Vamos a reducir el impuesto sobre la renta del 35 al 30. Eso nos va a dar más dinero, no nos va a dar menos dinero. En Nuevo León quitamos impuestos y tenemos mucho más dinero. Si ustedes ven, aquí, reducimos y vamos a reducir del 35 al 30 en una primera etapa, posteriormente al 25. Eso va a evitar la evasión de impuestos. Y nos va a dar más dinero. Vamos a reducir y de manera generalizada el IVA. Del 16 al 10 por ciento. Eso nos va a dar más dinero. Y vamos a facilitar el pago de impuestos. Normalmente las recaudaciones de los gobiernos se hacen en enero. ¿Y por qué no lo hacemos cada mes? ¿Por qué no le damos facilidades a la gente en el pago de sus impuestos? Y generamos un presupuesto calendarizado con necesidades básicas de resolver el problema de educación, de salud, de seguridad, que son los tres ejes que debe hacer el próximo gobierno. Pero los tres juntos, ¿eh? Los tres juntos. Fíjense, le estamos invirtiendo enormes cantidades de dinero al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y no hemos dado resultados. Porque no hemos contratado a los expertos. Porque la mayoría de los sistemas de seguridad de este país lo manejan los políticos. Y eso no sabe nada de seguridad. Tenemos que contratar a los expertos. Y esos están en muchas partes. Que pueden trabajar. Si nosotros, fíjense, reduciendo impuestos, incrementamos nuestra recaudación. Y con esos incrementos hemos apoyado un poco a la Universidad de Nuevo León en los proyectos que el propio rector nos presentó. Que siempre son proyectos muy atrevidos, ¿eh? Y muy al avanzada en el tema de la tecnología y en el desarrollo de bajar nuestra contaminación. Que son proyectos muy importantes. En donde ustedes, en las universidades, tienen todo para que puedan hacer ese ejercicio y sean, obviamente, copartícipes con el gobierno para la reducción de los problemas que tenemos en México. Hay una parte importante que les quiero decir. Si ustedes tienen necesidades, y obviamente, siempre en estas comparecencias uno tiene que ser el todólogo. y yo no quiero ser el todólogo. Las propuestas tienen que nacer en base a sus planteamientos. En base a lo que ustedes nos digan y no en base a lo que yo piense. Pero si hay algo que yo he visto en mi recorrido por este país porque he tenido oportunidad de visitar o de platicar, si no en la propia universidad, sí con muchos maestros de las universidades. Están preocupados, por ejemplo, por los fondos de pensiones. ¿Ese es un problema o no? ¿Sí o no? ¿La neta o no? Bien, pues ese es un problema que si continúa así ingrato que un maestro que trabaja 30 años luego tenga la angustia que no va a tener su pensión porque no les alcanza. Porque finalmente tienen que andar haciendo malabares en el tema presupuestal y van reduciendo su capacidad de poder incrementar su fondo de pensiones. El Estado tiene que auxiliar y tiene que hacer eso. Yo hago un compromiso con ustedes en ese sentido. Porque vamos a tener el dinero. Sí existe el dinero en el gobierno. Lo que pasa es que lo despilfarramos. Miren, se gastan 600 mil millones en programas de comunicación del gobierno. 600 mil millones de pesos. Hoy con la tecnología no es necesario. En Nuevo León se gastaban 1.500 millones de pesos al año en comunicación. Hoy gastamos 40 millones de pesos. Lo único que recibimos son rayadas del disco de los medios de comunicación, pero no importa. Preferible eso al rezago que tenemos después en termos de educación. Con esa lana arreglamos 3.600 escuelas primarias y secundarias. Porque un chamaco deserta de la escuela porque no le gusta, porque está fea. Si de por sí vive en una casa fea, va a una escuela fea, entonces no quiere estar ahí. Tenemos que modernizar las instalaciones. Tenemos que generar la descentralización de muchas de sus zonas o concentrar en algunas otras donde ya están con todas sus instalaciones, pero mejorarlas. Díganme ustedes cuándo le han dado mantenimiento a sus instalaciones. O cada cuándo. Yo las visito. Estaban bonitas de nuevas, pero hay muchas de ellas que tienen problemas de mantenimiento. Entras a los baños, entras a los auditorios viejos, tienes que renovar. Solamente aquellas universidades que tienen a lo mejor mucho potencial, tienen posibilidades de recursos, pero hay otras que no lo tienen y que tienen necesidad de muchos recursos para poder adaptar inclusive la nueva tecnología para la mejor educación. Yo quiero darles con precisión algunos temas. Tenemos que incrementar la inmersión pública. De nada sirven los spots o sí. Ustedes creen que con 20 segundos los vamos a convencer. Si yo me voy a chutar aquí una hora y a lo mejor los dejo aburridos. Con 30 segundos o 20 segundos podremos convencer a la gente y ese espacio que le estamos quitando a los medios de comunicación y que nadie nos hace caso. No cambia la percepción negativa que tiene la población respecto al gobierno. Y hemos gastado miles de millones de pesos. Es tiempo de parar eso. Es tiempo de invertir a que el ciudadano esté tranquilo, esté feliz y entonces tendremos la percepción positiva de los gobiernos. Si despilfarramos el dinero que ustedes pagan, porque todos ustedes pagan impuestos también, entonces ustedes mismos no creerán en el sistema. Pero si les reducimos la carga fiscal, evidentemente empezarán a crear otra condición. No nada más como rectores de una universidad, porque también son padres de familia y jefes de una familia. No necesariamente tenemos que hablar siempre de educación, también tenemos que hablar de otros temas que también afectan a la educación, como es el tema de la seguridad, como es el tema de la drogadicción y de la adicción de los jóvenes mismos que tenemos en nuestras universidades y que no estamos hablando de eso. y que tenemos que mejorar o reformar el sistema que ustedes tienen para que empecemos a trabajar en programas de prevención a las adicciones, ahí mismo en la escuela. Pero, ¿cómo hacerlo si no se tiene dinero? Nosotros creemos que si nosotros le damos estímulos fiscales para incrementar la inversión privada en investigación e innovación, eso puede ayudar a que nuestros genios se queden en México. Pero no damos estímulos fiscales para eso, son muy pocas las empresas que empiezan a generar ese tipo de cosas. Tenemos entonces que crear ese gran fondo que tiene que ser a base de subsidios o estímulos fiscales. Tenemos que incrementar el número de investigadores y tecnólogos. Eso es fundamental porque sin la investigación y la tecnología nuestras nuevas generaciones no tendrán oportunidad de la competencia que hoy es global. Hoy es global. Las fronteras de la investigación las tenemos que derrumbar porque tenemos que investigar para el mundo y convertirnos en una potencia como lo hizo Corea o lo está haciendo la India o la misma China. Nosotros tenemos un potencial mucho mayor y mucho mejor. tenemos que reforzar la infraestructura científica y tecnológica estratégica del país es decir dejamos quizás las áreas que tienen que ver con la potencialización del campo mexicano porque ya no había la posibilidad de que el gobierno contratara profesionales del campo. Hicimos desligarnos de eso y abandonamos el campo mexicano y el campo mexicano tiene un potencial enorme para la productividad y la riqueza. Ustedes vean el sureste del país o la zona del Bajío o las mismas zonas del desierto que están produciendo hoy enormes cantidades de alimentos pero que se requiere investigación y potenciar las propias universidades para que potencien esa investigación tecnológica que tenemos y que no tengamos que traer tecnología del extranjero cuando aquí la podemos hacer. Tenemos que apoyar la investigación básica y aplicada de la frontera de la frontera norte del país y de la frontera sur del país ahí está la posibilidad enorme de poder abrirnos al mercado del mundo pero se tiene que ser en base a las experiencias que se tienen en las propias universidades que están generando esa condición del mercado internacional salirnos de México yo le preguntaba aquí a Rogelio y perdón que lo esté mencionando cada rato pero lo quiero ser candidato no se crean es su visión que tiene de salir y a mí me gusta porque también muchos de ustedes tienen que salir fuera de donde están para poder ir a ver lo que hacen en otros lados y traer ese conocimiento y poderlo implementar en las cosas tenemos que integrar consorcios de investigación y eso es algo que creo que es una nueva actividad que se tiene que hacer en términos de asociaciones en las propias universidades o las asociaciones entre universidades públicas y privadas para que puedan potenciar de mejor manera y no entrar en la competencia de cuál es mejor o cuál es peor sino que todas pudieran avanzar de la mejor manera y de la mejor disposición conjunta estas son ideas que las convertiremos en proyectos y en propuestas específicas pero necesitamos de su participación entiendo que en este documento ustedes nos dan muchas ideas pero me gustaría precisarlas y si me dan la oportunidad de yo revisar esta plataforma que ustedes nos dan hoy en una semana y en 15 días estarles haciendo yo una propuesta por escrito por escrito de las posibilidades que tengo si soy presidente de poder acompañar todo lo que ustedes nos proponen y que no queden solamente esta plática a mí me gusta ser muy puntual en las cosas decía mi papá caminando y caminando para no hacer charco dicho dice otra manera pero hoy no la puedo decir aquí porque estamos con la academia de todo este país entonces pero si me la entendieron entonces la manera muy práctica quiero finalizar diciéndoles a todos ustedes si yo vine aquí un poquito a explicarles lo que pienso lo que creo también vine a picarles la cresta también vine a tratar de despertarlos a que no sean pasivos hoy las nuevas generaciones quieren tener una mayor participación aquí les voy a mostrar ahorita algo en lo que poca gente cree yo estaba ahorita discutiendo con la gente que me no discutiendo sino platicando que me dio la oportunidad de acompañarme aquí antes de venir aquí con ustedes el cómo nosotros estamos haciendo una campaña tecnológica una campaña cibernética porque además es mucho más barata ya ven que el INE no me dio más que 7 millones y medio y se lo regresé por cierto se los debería dar a ustedes ¿qué universidad quieren? porque tengo la facultad de decirle que se los dé a alguna universidad a la más jodida ¿cuál es? sí pues puede ser o no ¿cuál es la más amulada? ¿de dónde es la? ándale pues le podemos decir al INE que se los manden los 7 millones y medio a la de Matamoros ¿sí lo puedo hacer? claro que sí van para allá porque 7 millones y medio son buenos para ella para su universidad en cierta medida espero a ver si el INE me acepta pero yo por lo pronto yo le voy a decir que para allá van está bien si ven tenemos entonces que despertar y hacer que el gobierno sea más responsable más visionario y que tenga la posibilidad de escuchar por eso hoy nosotros estamos haciendo una campaña así fíjense si ustedes vieron aquí la presentación que además se las voy a dejar porque yo traté de explicarla pero ahí está la presentación completa y compromisos puntuales que los vamos a empezar a mandárselos no solamente a ustedes sino también a los alumnos que estudian en sus escuelas a través de Facebook todos los alumnos que ustedes tienen tienen una cuenta de Facebook ¿o no? ¿sí o no? ¿ustedes tienen cuenta de Facebook? levanta la mano ¿quién? ¿quién sí tiene? levanta no les dé pena hombre ¿quién no tiene cuenta de Facebook? los que no tienen no existen en este mundo son invisibles están out hoy las la información es muy digerible porque la gente escribe lo que quiere lo que desea lo que se enoja lo que siente lo que piensa entonces los gobernantes tenemos que leer si hay 83 millones de usuarios de Facebook 20 millones de usuarios de Google 4 millones de usuarios de Twitter 94% de la población accede desde un smartphone ahí está la solución ahí está la solución y entonces en esa solución podemos entonces despertar a México sin confronta sin confronta ahí está la solución no es regalando el dinero no es regalando el dinero como podemos sacar adelante este país es haciendo que la gente quiera trabajar generándole oportunidades de trabajo miren esto dale un poquito para que se diviertan y terminamos y ya me pueden preguntar lo que quieran bien hay una parte importante pásame el el mapa de los broncos del país esta parte que todo mundo no ve y que así pasó en Nuevo León nadie vio y eso fue bueno por eso gané ustedes tienen Facebook pero no leen Facebook ahí nomás están viendo a ver que puso su compadre su comadre y dice a ver que puso fulano pero leer Facebook implica que tengamos la tecnología al servicio de quienes en cierta medida la utilizan con esto nosotros estamos haciendo una campaña 290 mil jóvenes ya están integrados a nuestra campaña cada uno con más de mil seguidores de Facebook ellos están viendo ahorita mi conferencia con ustedes mi plática con ustedes ellos potencian lo que aquí están escuchando y no hay necesidad de pagar un spot de radio o de televisión cuando ese dinero lo podemos potenciar a que las universidades tengan mejores recursos así se puede gobernar lo digo no por la egolatría de lo que yo quiero que ustedes sepan de mí sino por decirles que la eficiencia del gasto público puede mejorar las condiciones de las universidades y de las escuelas bueno como no jaló la tecnología no me lo pasó entonces ahora sí me puede pasar las preguntas ahorita se los paso al final agradecemos el mensaje del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón para continuar me permito cederle la palabra al maestro Jaime Valls Esponda para la sesión de preguntas y respuestas creo que aquí mero las leo y voy dando respuesta Navor Vallines Morales Universidad Politécnica de Chiapas dice ¿cuál será la propuesta de su gobierno para aniviar las condiciones objetivas del sureste del país contra centro y norte del país? pues dándoles más lana se necesita más dinero en el sureste pero a cambio de resultados ¿no? es decir a cambio de la cobertura completa para que la parte de los jóvenes de allá tengan mejores condiciones evidentemente eso no quiere decir que no vayamos a potenciar el centro y el norte del país se tiene que en cierta medida igualar condiciones cierto pero también potenciar aquellas que están en más difíciles condiciones José Luis Yunes proyectos de comunicación no pues me escribiste aquí como cibernético no lo entendí pero José Luis Yunes puede explicarnos cuál es su propuesta sobre las prepas militarizadas este es un concepto que nosotros en Nuevo León lo adoptamos viendo que muchos jóvenes se pierden en las adicciones y en las drogas y que su papá y su mamá trabajan y que no les da posibilidades económicas para mandarlos a la universidad o a una preparatoria ya establecida usamos este escuelas que ya no ya no están útiles hay muchas colonias ya viejas que ya no hay niños que ya no van a las escuelas y esas escuelas las tenemos como bodegas hice un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional le pedí al Secretario de la Defensa me prestara maestros del Colegio Militar que son ingenieros que son técnicos que son arquitectos que son biólogos implementamos materias de disciplina y de valores no bélicos es decir no utilizamos el término de las armas porque la gente cuando oye militar cree que es armas miren ya a mí me da mucha risa Nuevo León cuando me lo criticaban porque yo le decía a los ricos ¿a dónde fue tu hijo a estudiar? no lo mandé a Missouri a una escuela militar y por eso es fregón o no sí claro ah bueno pues también aquí en San Bernabé tenemos una escuela militar y los hijos de los que no tienen dinero como tú pueden ser fregones es el concepto de disciplina hoy nuestras escuelas y nos ayuda mucho la Universidad de Nuevo León porque ahí tenemos una vinculación y entonces esas van a tener acceso también a la Universidad de Nuevo León o a las carreras que tiene la Secretaría de la Defensa o la Secretaría de la Marina o nuestra propia Universidad de Ciencias de la Seguridad ese es el concepto de militar tenemos ahorita 1500 alumnos y en este año tendremos 7500 porque estamos construyendo otras 5 pienso hacerlas en todo el país sobre todo en aquellas zonas en donde no hay una cobertura de una universidad de una prepa tradicional ¿cuál es la visión perdón José Guillermo Colorado Gándara ¿cuál es la visión del bronco de las instituciones particulares de educación superior? de algunas a toda madre y de otras no tanto así de simple esa es mi visión bien ¿qué propuestas tienes para la educación superior desde las universidades particulares que obviamente tenemos que escucharlas también obviamente porque podríamos tener una visión que no es la adecuada pero tenemos que escucharlas y creo que tenemos que igualar esa condición para que no exista desigualdad tiene que haber una uniformidad no sé si estén o no de acuerdo pero tiene que haber una uniformidad para que no vayamos generando ese tipo de desigualdades que algunos egresados de alguna escuela tienen condiciones mejores para hacer contratados y en otras que porque no se tiene a la mejor esa currícula adecuada no son contratados entonces tenemos ingenieros desiguales o doctores desiguales o licenciados desiguales cuando pudiéramos uniformizarlo Francisco Guzmán la cobertura la infraestructura y la seguridad del personal docente en las instituciones entre otros aspectos son una gran debilidad de las educaciones superiores ¿qué haría usted por las instituciones de educación superior para mejorarlas? falta plazas de profesores de tiempo completo lo sé lo sé por eso dije que le íbamos a dedicar un gran presupuesto para que igualen esas condiciones un maestro debe estar feliz y tranquilo si no está feliz y tranquilo tiene que buscar otra chamba y a veces tiene un puesto de hamburguesas y es maestro de una escuela y batalla y sufre y angustia tenemos que generar que todos los maestros sean de tiempo completo ¿por qué no? ese maestro de horas finalmente se hizo por la pichicatez del gobierno por esa necesidad que se tenía de crecer pero que para no darle prestaciones laborales que eso es ingrato eso es ingrato yo me tope eso en el Nuevo León en el estado de Nuevo León tenemos 14 mil maestros de la educación básica de contrato sin prestaciones laborales eso es ingrato creo que todas las universidades deben de emigrar a eso y van a tener un presidente que les va a ayudar a ese tema pero voten por mí por favor su opinión sobre la regulación fiscal y administrativa de la educación superior de financiamiento privado lo dije hace ratito en una respuesta que tenemos que dar incentivos fiscales a aquellos que inviertan en la investigación inclusive que hagan aportaciones a la universidad pública incluyendo quizás a las universidades privadas porque la cobertura hoy la tenemos que crecer hay una gran demanda de jóvenes que quieren ir a las universidades y no tienen con qué entonces tenemos que potenciar esa posibilidad como Guillermo Hernández Duque dice cómo aprovecharía la educación superior para aumentar la competitividad del país en todo sentido dije al principio que ahí está la solución los profesionales son necesarios para que el mundo voltee a vernos la capacitación es fundamental para que las empresas vengan a este país y obviamente también para que nuestras empresas migren a otros países pero con profesionalismo y eso es las universidades la producción de profesionales debidamente preparados y para eso se requiere evidentemente mejorar las condiciones de infraestructura y de los propios maestros Viridiana de la Vega Cuello ¿qué pasará con la reforma educativa? continuará debe continuar hay que reformar algunas cosas hay que escuchar a los maestros yo dije hace rato que me iba a ir a vivir a algunos lugares del país y la primera parte que lo quiero hacer es en Oaxaca para tranquilizar ese tema y me puedo encerrar con los maestros a platicar a buscar soluciones no debemos detener el avance porque la educación hoy en México tiene que potenciarse en el mundo no podemos quedarnos aislados al hecho de que no queremos porque no queremos ponerle un examen a un maestro podemos convencer al maestro que en base a su preparación puede crecer su salario pero no se lo han explicado bien creo que ha fallado la comunicación ¿qué pasará con el presupuesto con el aeropuerto y por qué? el aeropuerto debe continuar quizás si hicieron chanchuy ahí bueno pues hay que castigar a quien las haga pero el aeropuerto yo no creo que pueda yo aterrizar en esas pistitas que dice Andrés Manuel como él anda en avionetita cabrón pues puede aterrizar en cualquier calle y México no puede andar arriba de una avionetita cabrón y el presidente de este país no puede andar arriba de una avionetita el mundo está creciendo la inversión tiene que llegar ustedes creen que los que vienen a visitar México quieren venir en una avionetita hay que hacer y traernos a los que van a gastar dinero ¿no? necesitamos inversiones y pues obviamente si van a venir en bicicleta a la raza pues no traen ni para gastar necesitamos que vengan aquellos que tienen dinero ¿no? y puedan venir a instalaciones de primer mundo el aeropuerto sigue si el castigo para los ladrones es cortarle la mano ¿cuál sería para los asesinos y secuestradores? propónganme ¿sí? ¿toy abierto al diálogo? sí miren ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que ya no encuentran en este país? ¿algún conocido? ¿una mamá que llora porque no encuentra a su hijo? ¿cuántos de ustedes conocen a una mamá que llora porque no encuentra a su hijo? todos ustedes conocen a alguien de oídas o de visto de la noticia ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que consume droga? levanten la mano yo conozco a alguien que consume droga levantenla yo le pregunto a sus alumnos si todos levantan la mano todos levantan la mano y tú eres testigo Rogelio y los que son de Monterrey saben que cuando pregunto eso todo mundo dice eso y no hablamos de eso no hablamos de eso tenemos que hablar de eso ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que tiene una hija que se embarazó a los 13 14 años? y no hablamos de eso ¿cuántos de ustedes tienen algún conocido que tiene un hijo que tiene problemas de hipertensión por la obesidad infantil? todo eso no lo hablamos lo tenemos que empezar a hablar por eso yo hablé de mochar a la mano la semana que entra presento la iniciativa y la voy a presentar a ver si los diputados tienen valor de poderla aprobar que creo que no tendrían ese valor por ese sentido que tenemos hoy aberrante de que porque está en los convenios internacionales y porque México está metido en no sé qué cosa pero nos estamos desangrando como país o no 120 mil asesinatos por sexenio por dando cuatro o cinco manos paramos eso ¿qué prefieren? ¿otros 120 mil en el próximo sexenio? ¿o más? o si ustedes están ahorita en su planteamiento sé que me lo iban a decir y sé que lo pueden decir aquí lo están diciendo necesitan dinero en sus universidades y está ese dinero en las cuentas de los funcionarios corruptos ¿qué les hacemos? díganme ¿ustedes creen que con el fiscal autónomo vamos a resolver el problema? ¿ustedes creen que nomás hacerle la cárcel a uno de esos nos sale como a dos millones de pesos cada celda? ¿cuánta lana necesitas en la universidad de Nuevo León? sale números necesitamos tomar decisiones sé que algunos de ustedes les llama mucho la atención o les preocupa o les asusta pero denme soluciones atrévanse ¿qué hacemos? bien si el castigo perdón ¿por qué en el primer debate no tocó el tema educativo aunque sea de pasada por el tiempo? no porque eran tres temas que teníamos que tratar que era corrupción era seguridad y era grupos vulnerables va a haber un tema de educación que va a ser en el debate el tercer debate que va a ser en Mérida y ahí estaremos hablando sobre los temas de educación y planteamientos sobre los programas sociales del gobierno ¿puede explicarnos cuál es su presupuesto sobre las prepas militarizadas? su propuesta bueno ya lo expliqué ahorita ya lo expliqué ¿cuál es la visión del bronco de las instituciones particulares de educación superior? ya lo dije ¿qué propuestas tiene para la educación superior desde las universidades particulares la que ustedes escucharon que se potencialicen que se genere en cierta medida mayor tranquilidad en sus maestros porque hoy están inquietos creo que en la mayoría de las universidades tienen problemas con el fondo de pensiones tienen problemas con su las bases de los propios maestros tienen problemas con infraestructura en las propias universidades que se tienen que ir arreglando por favor su opinión sobre la regulación fiscal y administrativa de la educación superior ya la contesté y creo que ya terminé bueno me fue bien ahora sí pónganme calificación que son maestros no se crean aquí están otras dos esta también creo rogelio garza porque en méxico solo se invierte el 0.5 en materia de investigación a diferencia de otros países como alemania donde se asegura el 3% del PIB para investigación y desarrollo por lo que ya escucharon ahorita por el despilfarro del gobierno por la cero visión que tienen en el tema de educación y porque a veces no les importa mucho tenemos que potenciarlo yo creo que el 3% sigue siendo bajo en términos si queremos alcanzar a alemania alcanzar a corea a la india a china tenemos que precisarlo yo lo precisaré en nuestra propuesta que porcentaje del producto interno le vamos a dedicar a este tema rogelio sabes que soy un convencido de eso y que lo tenemos que potenciar y que tenemos que incrementarlo es muy poquito lo que estamos y además se lo pelean todos y les alcanza de casi nada estímulos fiscales habló de Antonio Leaño Reyes me dice que hablé de estímulos fiscales puede consolidar la deductibilidad colegiaturas de educación superior claro claro que sí se debe de considerar porque si no entonces muchos de los que quieren mandar a sus hijos no lo harían porque entonces no les va a alcanzar si se les deduce puede alcanzarles y pueden prepararlos mejor puede haber estímulos fiscales a los docentes para que tengan sueldos competitivos con la industria claro claro este es un nuevo concepto de una reforma fiscal que tendremos que hacer fíjense el gobierno federal cobra el 100% de impuestos recauda el 100% de impuestos y según la reforma fiscal o según la ley de coordinación fiscal reparte a los estados y a los municipios solamente el 20% de lo recaudado yo soy presidente estaremos a mitad y mitad 50% la federación 50% los estados y entonces la participación que tendrán ustedes con la participación que los estados tengan va a crecer o no claro que va a crecer si la orientamos a ese sentido y si es posible hacerlo en Nuevo León nosotros lo hicimos con los municipios si es posible porque la base de los problemas está en el municipio no en el centro si quitamos imagínense las delegaciones federales de todo el país sería bueno o sería malo bueno o malo díganme cuántos están de acuerdo y cuántos están de acuerdo que las quitemos y pues quiero saber porque si no cuántos no has de tener algún pariente de delegado federal no son necesarias si le delegamos facultades al estado y al municipio podrían tener ingresos adicionales y nos quitamos una burocracia innecesaria ¿podrá hacerse un fondo para créditos educativos para que alumnos de escasos recursos vayan a la universidad que quieran todo esto que estoy hablando es ese concepto si ustedes van a tener más dinero porque lo van a tener si los estados van a tener más dinero porque lo van a tener y la federación tendrá menos porque va a tener menos se puede potenciar a través de las universidades o no a cambio de servicio a la comunidad yo lo haría nada regalado el que reciba una beca tiene que pagarle a la comunidad no solamente con el servicio social sino con trabajo a la comunidad y creo que eso nos va a potenciar o sea Maco S podrá recibir y el estado paga porque la universidad si lo da pues se va también a desfondar o no pero si es a cambio de servicio a la comunidad podremos lograrlo bien pues creo que ya la libre no está bien pues muchas gracias señor rector muchas gracias Tocayo gracias señores rectores quiero finalizar nada más con una reflexión yo decidí ser candidato independiente ir a esta adversidad que es ser candidato independiente por una sola razón una sola razón cuando yo encontré a mi hijo muerto le hice una promesa dedicarle el resto de mis días a cambiar la actitud de las personas no me importa la banda presidencial no me interesa no ese es mi propósito mi propósito es tener la voz para que si ustedes cuando llegaron aquí tenían una actitud hoy cuando salgan de aquí tengan otra actitud y que beneficia a México si México se beneficia con cada una de nuestras acciones no tendremos más muertes si cada uno de nosotros cambia nuestra actitud y somos mejores no habrá mamás llorando en este país porque no encuentran a su hijo o porque su hijo se pierde en el consumo de la droga si cada uno de los que vivimos en este país agarra su responsabilidad de un buen padre una buena madre o un buen hijo México puede ser poderoso si yo puedo influir a mi manera de ser con mi manera de comunicarme con mi manera de decir las cosas a que la gente reflexione mi hijo estará contento y yo también hoy vengo feliz aquí con ustedes y le quiero agradecer a quienes organizaron y coordinaron todo este esfuerzo y a ustedes que también lo transmitan y lo comuniquen y lo critiquen y lo hagan garras si es necesario pero que no se queden en el estancamiento de que solamente escucharon que se vayan con esa idea y si tienen alguna aportación que hacerme háganmela hagan que yo pueda hacer propuestas más efectivas hagan que yo pueda cambiar también mi actitud y mi manera quizás de decir las cosas para mejorarlas para que podamos entender a estas nuevas generaciones que hoy están enojadas y molestas y ustedes lo saben yo no quiero un país confrontado yo quiero un país que pueda discutir las ideas de quienes aspiramos a tener un cargo que tenga la capacidad y la inteligencia suficiente de decidir a lo que más le convenga a cada quien pero que no se vuelva al corporativismo que la partidocracia le dé paso a la individualidad que el sistema pueda cambiarse por otro sistema pero sin la violencia y la confronta que implica todo esto que hoy estamos viviendo que tengamos la libertad de decidir y la independencia precisamente que yo estoy proponiendo es a eso independencia a las ideas viejas independencia a las costumbres que no nos llevan a ninguna parte independencia de la manera de hacer las cosas para mejorarlas eso es lo que yo propongo el conocimiento existe aquí están ustedes el talento existe está en cada mexicano lo que tenemos que hacer es coordinar los esfuerzos de la mayoría de ellos para que todos podamos ir en cierta medida a demostrarle al mundo que si puede México salir adelante que el cáncer que tiene de la corrupción puede ser vencido si todos nos ponemos de acuerdo en ello que el cáncer que tenemos hoy de la mala fama que tenemos en el mundo podemos nosotros mejorarla si nos ponemos de acuerdo eso es lo que yo deseo por eso luché para ser candidato no sé si logre o no la mayoría de los votos y trabajaré si tengo la mayoría de los votos en lo que hoy dije y si no tengo la mayoría de los votos trabajaré ayudando evidentemente a que México pueda salir adelante el que gane debe de conducir a México y el que no gane tiene que ayudar al que gane a que México sea mejor así que muchas gracias Dios los bendiga y tengan buena tarde La Núñez agradece la participación del candidato independiente a la presidencia de la república Jaime Rodríguez Calderón en la vigésima quinta sesión extraordinaria de la asamblea general el maestro Jaime Valls Esponda le hace entrega de una medalla por su participación despedimos al candidato independiente a la presidencia de la república Jaime Rodríguez Calderón le acompañan los miembros del presidium pedimos al público permanecer en sus asientos por favor gracias